hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a conocer unos productos que se han traído desde china en este caso vamos a conocer una máquina para afeitar el 9 de chamber esta máquina es bastante recomendada muy funcional y ya dispone del conector usb para poder cargarlo entonces vamos a conocer lo que trae disponible dentro de la caja bueno tenemos aquí el manual que nos indica el modo de uso en este caso viene en chino pero pues podemos utilizar google lanes o podemos en inglés traducirlo para que nos dé la la el modo de uso pues aquí con conseguimos este accesorio que ya trae aquí la máquina para este accesorio y trae este que es para la nariz y trae este es para realizar cortes y vamos a conocer la máquina está acá es está básicamente muy estética muy más pesa bastante poco aquí en esta parte encontramos el puerto usb es un tipo y posee el puerto y aquí pues nos indica el modo de uso ya trae una carga inicial podemos revisar aquí trae también su protector y aquí está es con tres cabezales y acá podemos destapar y podemos limpiar en la máquina entonces básicamente es este este producto lo encuentro disponible en salud libre puntocom estaremos haciendo también otras reseñas relacionadas con otros productos de esta misma referencia en este caso cuchillas de afeitar disponibles para envío internacional por dhl express y envíos a nivel colombia por ser bien entrega inter rapidísimo para consultar precios les dejo el enlace en la descripción no olviden suscribirse al canal estaremos compartiendo más productos importados desde china para que puedan conocerlos con más detalle y puedan hacer sus compras totalmente seguros de que el producto es de muy buena calidad entonces no olviden compartir el vídeo suscribirse al canal un saludo y Gracias.